¡Familia Niner! 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 pero la llegada de Kinlow parece subsanar esa baja en el equipo. No sabemos si será inmediatamente o si es que Ronald Blair, Solomon Thomas, DJ Jones o alguno más levantará la mano por ese puesto. Y hasta no tener a un hombre al 100% ahí, la defensa sufrirá al inicio de la temporada, pues creo que como consecuencia Bossa no podrá ejercer la misma presión que el año pasado, al menos al inicio de la campaña. Ojalá esté yo equivocado. El cuerpo de Linebacker seguirá siendo sólido y estoy casi seguro que se acoplarán mucho mejor este año. Atrás tenemos eslabones flojos. Sherman ya se está haciendo viejo. De Mosley no tenemos la certeza de cuál es su pico y aunque Ward y Tart lucieron bien juntos, no son el mejor tándem de la NFL. En resumen, un perímetro que para ser el mejor de la liga roba muy pocos balones. La salida de Woods como coordinador del perímetro es ya un problema a considerar en esta unidad. Por el momento Daniel Bullock será quien esté a cargo mientras no haya algún nombramiento. En general, la defensa de los 49ers seguirá siendo sólida, agresiva, rápida y elite. Me parece que con todo y todo vuelve a estar en la terna para ser la mejor de la liga o al menos terminar dentro del top 3. Habrá que mejorar el rank contra la corrida, pues de media temporada al final cayó y la defensa contra el pase fue exhibida en el Super Bowl de fea manera. No se fortaleció de manera significativa el perímetro y será el único pero que le pondré. Pero esta defensa está para volver a llevar al equipo muy, muy lejos esta temporada. Llegamos nuevamente al final de esta emisión de Canal 49. Si les gustó el video regalen un like, compartan el video con sus amigos y en sus redes sociales. Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que les avise cuando subo nuevo video. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos en la siguiente, les mando mucha buena vibra. Cuídense mucho y ya lo saben. ¡Suscríbete al canal!